Me quieren ver detenido pero no podrán Ellos hablan pila de mierda pero son mi fan Le quitamos par de kilos a un alemán Luego lo vendimos, sí, en Amsterdam Quieren verlo, quieren verme He visto tanta cosa que na' me conmueve Cómo lo hacemos, cómo se mueve Te paso el bicho por la boca pa' que pruebes Quieren verlo, quieren verme He visto tanta cosa que na' me conmueve Cómo lo hacemos, cómo se mueve Te paso el bicho por la boca pa' que prr, 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 prr Par de noches detenido pero nunca rayado Más noches detenido pero siempre callado En interrogatorio yo nunca he choteado Y muerte pa' los pusi que se han virado No me saludes si tiene doble face Pi, 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 pásame ese hate Con esta sis ella se endrogó Esta noche sí y mañana no, no Eres tan mala que hay que olvidarlo Tú por tu camino que yo voy en dos La toco ahí abajo y se siente húmedo Chinga conmigo y solo grita adiós Dios, en la cama o en el cuarto Tú sabes dónde guardo los aparatos Mami, mami, ponte de retrato Que te voy a pintar ese culo en cuatro Súbete mi bicho y bótame, bótame Yo sé que quieres ser mi bebé, mi bebé De España luego a RD Esta noche seguro te va a enloquecer Sí, sí, quieren verlo, quieren verme He visto tanta cosa que na' me conmueve Cómo lo hacemos, cómo se mueve Te paso el bicho por la boca pa' que pruebes Me quieren ver detenido pero no podrán Coronamos la vuelta en Amsterdam Luego disfruté con to' mi clan Y tú mirando CC por Instagram Ando con mi corillo Cuidadito por si me quillo Siempre quisiendo ser mi bebé Mami, dale, pon el estribillo Quieren verlo, quieren verme He visto tanta cosa que na' me conmueve Cómo lo hacemos, cómo se mueve Te paso el bicho por la boca pa' que pruebes Quieren verlo, quieren verme He visto tanta cosa que na' me conmueve Cómo lo hacemos, cómo se mueve Te paso el bicho por la boca pa' que pruebes Quieren verme, quieren verme Par de noches detenido Pero nunca rayado Par de noches detenido pero nunca rayado Nunca rayado Par de noches detenido Par de noches detenido muy rashos detenido Chau! Par de noches detenido Par de noches detenido Par de chalet Par de noches detenido arraz Lo que chce